¡Fue el Camino Celestino! El pingüino Celestino decidió hacer el camino. En el día de partir, nadie le fue a despedir. Salió feliz y ligero, con cantimplora y sombrero, las manos en los bolsillos, un pañuelito amarillo. Pero en mitad del sendero se encontró con Baldomero. El camello sonriente observó muy insistente. ¿A dónde era el buen amigo? Sin bastón y sin abrigo. Lo cubrió con un capote y le regaló un garrote. Un poco menos ligero, con cantimplora y sombrero, una mano en el bolsillo, un pañuelito amarillo, en los hombros un capote y agarrándose al garrote, siguió feliz y divino el pequeño peregrino. ¡Fue el Camino Celestino! Oír una colina, lo reconoció Avelina. La hipopótamo amigable le dijo con voz amable. No, vas así, no hay quien lo entienda. ¿Sin morral y sin merienda? Le dio una enorme mochila, con una empanada de anguila. Más pesado que ligero, con cantimplora y sombrero, una mano en un bolsillo, un pañuelito amarillo, en los hombros un capote, agarrándose al garrote, con una enorme mochila y una empanada de anguila, siguió firme como un pino el pequeño peregrino. ¡Fue el Camino Celestino! Iba contento y ufano, cuando se encontró a Cipriano. Más por sabio que por viejo, le dio el mono este consejo. No podrás llegar tan lejos, sin brújula y catalejo. Se lo regaló de plata, del tesoro de un pirata. Repleto como un pechero, con cantimplora y sombrero, una mano en un bolsillo, un pañuelito amarillo, en los hombros un capote, agarrándose al garrote, con una enorme mochila, una empanada de anguila, la brújula de un pirata y un catalejo de plata, siguió con Paso Cancino, el pequeño peregrino. ¡Fue el Camino Celestino! Y a cada etapa del viaje, aumentaba su equipaje. Hasta se formó una fila, para llenar su mochila. No quiero una cosa rara, que al pingüino le faltaba. Todo hijo de vecino, deseaba al peregrino. ¡Fue el Camino Celestino! Enriqueta, la jineta, le regaló una raqueta, la orangutana Basilia, las fotos de su familia, y Felipe y Marcelino, una porcelana china. Nuestro alegre pingüirino, cargado como un bullino, no podía dar un paso, un tono por si acaso. Hasta que de tanto peso, cual si fuera un tentieso, bailó ese balanceo y en el suelo terminó. Con los pies mirando al cielo, y de espaldas sobre el suelo, pensaba el pobre pingüino... ¡Que al fin de su camino! ¡Esto se recortó así, Timoteo y Jabalí! Quien sonriendo travieso, le desprendió de aquel peso. Celestino dio un silbido, contento y agradecido, y le regaló al momento entero su cargamento. Así se marchó ligero, con cantiplora y sombrero, las manos en los bolsillos, y un pañuelito amarillo, directo hacia su destino... ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro!